Vamos para el barrio Ciudad Amontes, esto es en la localidad de Puente Aranda y es que centenares de personas salieron a celebrar la noche de los niños disfrazados de todo tipo de personajes allí. Nosotros estuvimos acompañándolos porque se reunieron prácticamente toda la familia y allí hicieron un desfile. Muchas personas se tomaron fotografías con unas personas que realizaron bastantes disfraces con mucha creatividad. Desde las 8 de la noche, centenares de ciudadanos salieron a las calles en Bogotá a celebrar la noche de Halloween, uno de los puntos en donde más disfraces hubo fue en el barrio Ciudad Amontes de la localidad de Puente Aranda, en donde cada año se volvió tradición desfilar para compartir en familia y con amigos. Diana Asambrano y su hija María Alejandra decidieron ponerle humor a la noche y se disfrazaron como los personajes del icónico programa El Chavo del Ocho. Estamos disfrazados de la vecindad El Chavo y sí, la idea es salir, recoger dulces y pasarla muy bien. Estamos disfrazados todos de Kiko, de la Chilindrina y mi papá del señor Barriga, pero es allá. En el recorrido nos encontramos a Esteban, o su personaje Bruno Martz, al cual sigue y comparte la misma pasión de la música y el baile. ¡Epa! ¡Cinco minutos de fama! ¡Cinco minutos de fama! Desde pequeño siempre mi sueño ha sido ser cantante, bailarín. Esta es una de las fechas que las familias bogotanas esperan para disfrutar de la noche de más unión y amor. De Alicia en el País de las Maravillas, aproximadamente un mes, mientras mirábamos bien los disfraces, el personaje, a quien se le acomodaba, a quien. Sí, estamos bien en familia, pues es un momento para, como esparcimiento y pues hay mucha gente. Pero también los personajes del cine de terror se tomaron la calle y con elementos reciclados confeccionaron sus prendas. Muchas personas quedaron sorprendidas por su creatividad. La verdad, lo hice desde ayer a hoy, dos días, con palos y de escoba y nos maquillamos y ya listo, salimos. Y ya desde que llevo dos horas y media desde las 50 acá y no me han dejado andar nada. Estamos traslochados de hacer estos tres días, sobre todo el vikingo le da más duro. Todo es aquí, porque una maleta con tubos de PVC y estos zapatos son hechos con canastas de fruta. Los carros los pintaron y también fueron protagonistas en esta noche de los niños, puesto que fueron inspirados en películas. La idea era que los niños y la gente se disfrutara el diseño del carro. Le hice un diseño de la película Cars, se llama Chequix, entonces la idea era que la gente se disfrutara el proceso. Las personas festejaron hasta la medianoche y aunque el tráfico estuvo interrumpido, por algunos minutos el comportamiento de las personas fue de tranquilidad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.